Las Calientes En el día de hoy se conmemora el 54 aniversario de la batalla del Hotel Matún Dicha fecha fue recordada con un acto en las afueras del histórico hotel Donde cayeron Juan María Lora Fernández, el colonel Juan María Lora Fernández Y también Domingo Peña, su asistente, San Gérico Este es un momento muy especial que todavía, así mismo como nos hace sentir orgullosos De ser de un país de hombres y mujeres valientes También es un momento de muchas lágrimas y de mucha emoción Porque hay pérdidas que nunca se superan Las Calientes El doctor Luis Farrington aprovechó la juramentación de la nueva directiva del Colegio Médico Para reconocer a los miembros de la pasada gestión Antes de esa remisión de cuentas, señores No sé si ustedes sabían que yo trabajaba en ferrería ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? Claro, mi nombre es tú Esto es hecho con las manos Con la mejor fe Con la mejor fe Y por supuesto Y a mi rapaz que lo noto por ahí No por los cuartos de colegio Porque considero que la gente que ha trabajado comunicado Hasta más de lo que se le ha pedido por uno Uno debe reconocerlo Yo voy a empezar por un hombre que es silencioso pero letal Doctor Ramón Leado De mi junta directiva Vamos, vamos Yo creo que sigo ahí Esta distinguida Que se va a llevar esto ahora Una mujer muy tenaz Muy tenaz Muy capaz Y que a veces En decisiones difíciles Era quien le daba la fruta a esa junta directiva Yo en vivo Ay, ay, ay Aquí sí hay, señor No solo pesanta Pero aquí sí hay Señor, este es un hombre Que libramos muchas batallas Hágate cuenta que en el hospital nos decían Fidel, que dice que va José Beto Cruz Ramírez Las Calientes Una encuesta realizada por la empresa Cimeran Colocan al candidato presidencial Por el partido revolucionario moderno Luis Abinader Como el posible ganador En las elecciones del 2020 Centro de investigación de mercado Y asociado Cimeran Con su sede en Santiago De los 30 caballeros Esta investigación Ha sido realizada Del 14 al 15 De diciembre Desde el presente año Y usó tres ejes fundamentales Referente a la simpatía Electoral De Santiago En la actualidad Esos tres ejes fundamentales son La simpatía A la presidencia De la república La simpatía A la alcaldía Y la simpatía Que tiene la gente A diferentes candidatos Al senador De Santiago Y los resultados Son los siguientes Si vemos La tabla Referente A la simpatía A la presidencia De la república Los resultados son esto Luis Sabinader 182 menciones Para un 45.5% Leónel Fernández 85 menciones Para un 21.3% Gonzalo Castillo 113 menciones Para un 28.2% Guillermo Moreno 7 menciones Para un 1.8% San Luis Trujillo 9 menciones Para un 2.1% Ninguno 4 menciones Para un 1.1% Las Calientes Terminamos Las Calientes De hoy Deseándole Que pase un feliz Resto del día Y recordándole Que para cualquier Hecho noticioso Ocurrido en tu comunidad Solo tienes que marcar El 2410111 Y enseguida Estaremos en tu sector Soy Natividad Toribio Y estas fueron Las Calientes Las Calientes